soy 19 20 y 21 dios cumple wow que promesa tan maravillosa entender que todo lo que dios dice lo cumple dios no es una persona que se eche para atrás que se avergüence que se arrepienta que cambie de planes que te diga fíjate que siempre no ya lo pensé bien no dios cumple y si dios te dijo algo así será así que tú no tienes por qué vivir pensando o dudando y si dios falla y si dios se arrepiente y si dios no olvídate de eso esos son engaños de satanás si dios te lo dijo dios lo cumple porque él es fiel porque él así es así que hoy es tiempo de echar fuera de tu mente todos los pensamientos negativos le digas amén señor tú eres fiel y por lo tanto tú cumples todo lo prometido que dios te venía